Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas Hermanos, me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por amor a Cristo y os hayas pasado a otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio. Lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el Evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un Evangelio distinto del que os hemos repredicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. Trato de agradar a los hombres. Si siguiera agradando a los hombres, no sería servidor de Cristo. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda su covenante forever. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Doy gracias al Señor de todo corazón. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Doy gracias al Señor de todo corazón. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Doy gracias al Señor de todo corazón. Amén. 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 Les doy un mandamiento nuevo. Amén. Dice unos a otros, como yo los he amado. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ellas? El letrado contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron y lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad se acercaba, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo pasó un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, Le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, El que practica la misericordia con él. Díjole Jesús, Anda, haz tú lo mismo. En la parábola del buen samaritano hay varios personajes esenciales. El hombre que cae víctima de los bandidos cuando va de Jerusalén a Jericó le roban y le pegan y lo dejan medio muerto. Un segundo, un sacerdote que pasaba por aquel camino pero cuando lo ve lo rodea y pasa por el lado opuesto. Y tercero, de la misma forma, un levita pasó por el lugar y cuando vio, siguió de largo por el otro lado. Finalmente, un viajero samaritano lo encuentra y se llena de compasión. Estas cuatro personas distintas nos dan una idea de la historia de la salvación. Primero, la víctima que fue golpeado, robado y dejado medio muerto es imagen de cada uno de nosotros. Por el pecado, la humanidad ha sido golpeada, incapacitada e incapaz de caminar en la luz, o sea, sin Dios. Sin la gracia de Dios quedamos incapacitados, incapaces de ver la luz. La golpiza física de este hombre aquí señala a la realidad más profunda de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Nos incapacita. Cada uno de nosotros debemos poder ver y ponernos en el lugar de este hombre que fue golpeado, que cayó víctima de los bandidos. Segundo, los dos hombres que pasan de largo y no hacen nada representan las diferentes culturas, civilizaciones y sociedades a través de las épocas que no hacen nada para arreglar o remediar lo que el pecado ha causado en las vidas de las personas. Los padres de la iglesia primitiva en el hombre que cayó ante los bandidos vieron a Adán, a nuestros primeros padres, nuestra humanidad misma herida y desorientada por nuestros pecados. El hombre incapacitado o golpeado era Adán, el esposo de Eva. En este contexto debemos poder ver que el buen samaritano finalmente es Jesucristo, el segundo Adán, aquel que vino a restaurar el Redentor de la humanidad, aquel que viene con el remedio para el pecado y la muerte. Dios, Hijo, vino a este mundo, como dice San Pablo en los Colosenses 1.20, a reconciliar todas las cosas para Él, haciendo paz mediante la sangre de su cruz, así sea que se encuentre en el cielo o en la tierra, dice San Pablo. El Papa Emérito Benedicto XVI dijo en la parábola del Evangelio relatada por San Lucas es parte de una serie de escenas y eventos tomados de la vida diaria mediante los cuales Jesús ayuda a entender el profundo amor de Dios por cada ser humano, en especial aquellos afligidos por la enfermedad y el dolor, en especial aquellos afligidos por la enfermedad y el dolor. Noten que hay dos veces en que las palabras de la misma manera aparecen en la parábola del Evangelio. La primera conecta al sacerdote y al levita que pasan de largo ante el hombre que estaba golpeado. los dos se rehusaron a detenerse y ayudar a este hombre que había sido golpeado. La segunda vez de la misma manera que se menciona esa frase es después de que Jesús explica la respuesta del buen samaritano. Miren las dos respuestas posibles de las que somos capaces utilizando esa frase de la misma manera. Estas dos son respuestas de las que cada uno de nosotros somos capaces. Nuestra naturaleza humana caída nos lleva a voltear la cabeza quizás, a voltear el rostro ante la vista de alguien que sufre dolor. La gracia por otro lado nos permite ver más allá de cualquier sufrimiento corporal, sufrimiento espiritual, incluso pecado, incluso cuando estamos lidiando con pecado cara a cara. Con la gracia nos es posible mirarlo de frente y ayudar quizás a esa persona a superar el pecado, a levantarlos, quizás darles una palabra de aliento que el pecado no tiene la última palabra en sus vidas. Nuevamente, la gracia por otro lado nos permite ver más allá de cualquier sufrimiento corporal o espiritual o emocional en la fragilidad hacia la persona y la gracia nos permite ver a Jesús sufriendo con y a través de la persona afligida, incluso si esa persona no reconoce que Jesús está sufriendo en ellos. ¿Tiene sentido? A veces la gente ni siquiera se da cuenta o ni siquiera tiene reconocimiento de la fe, pero una persona de fe espero que sean ustedes y yo podemos ver en fe a través de la gracia a Jesús sufriendo en la persona en la persona que rechaza la fe. Ojalá podamos ver a Jesús e incluso verlo sufriendo sed verlo queriendo redimir a la persona afligida no solo en cuerpo sino en el pecado quizás aquellos seres queridos aquellas personas que conocemos familiares que han rechazado la fe quizás personas en televisión que vemos que están desconcertadas personas que lucen malas somos capaces de ver a personas somos capaces de ver a Jesús en esas personas somos capaces de ver su dolor que necesitan al buen samaritano el cristiano está supuesto a tener una visión completamente distinta del sufrimiento en el mundo por la gracia de Dios somos capaces de ver el sufrimiento bajo una luz completamente distinta a través de los ojos de Dios no solamente a través de nuestros ojos visibles es importante ver y responder bajo la luz de la fe bajo la luz y visión de esperanza con amor con amor no solamente con nuestro propio amor sino con el amor de Dios con la caridad con la virtud de la caridad en su propio sufrimiento y muerte Jesús nos muestra que el sufrimiento y el dolor nunca tienen la última palabra nunca son el último capítulo o sea la resurrección es nuestra mayor esperanza hay una resurrección que espera a cada uno de nosotros con la ayuda de Dios en la gloria del cielo donde no habrá más sufrimiento y no más dolor y cada lágrima será enjugada ¿acaso no es esa una gran esperanza? en especial para aquellos que sufren que su dolor no va a durar hasta la eternidad con Dios en el cielo a menudo me gusta pensar en las personas que sufren de enfermedades mentales graves algunos buenos amigos míos que están aplastados por el peso de la enfermedad mental y nada más imaginármelos en el cielo donde serán libres de ello libres nada más la idea de ello les da esperanza que hay algo mayor un poder mayor que es capaz de superar incluso el sufrimiento aquí en esta tierra Jesús da giro por completo a la respuesta del sacerdote y el levita el buen samaritano contesta con compasión hacia el hombre golpeado la forma que respondió el buen samaritano al hombre golpeado es exactamente como Jesús lidia con cada uno de nosotros recuerden eso si recuerdan una sola cosa el día de hoy el hombre el buen samaritano la forma que él responde a ese hombre golpeado es la forma que Jesucristo responde a ustedes a mí él nos levanta puede que hay personas que pasen por nuestro lado y no nos hagan caso pero el buen samaritano es Jesús al final así es como él nos trata y él nos manda que hagamos lo mismo no la respuesta del sacerdote y el levita sino la respuesta de compasión la respuesta generosa de Jesús cada uno de nosotros podemos ser el buen samaritano aquellos que están cerca a nosotros antes de incluso intentar ser el buen samaritano o sea el ejemplo de Jesucristo primero que nada debemos reconocer que Jesús vino a ser nuestro buen samaritano primero que nada hemos de reconocer que nosotros somos ese primer Adán somos el que está golpeado en el piso incapacitado por nuestros pecados y debemos permitir que Jesús sea el buen samaritano para nosotros primero y que nos levante que nos ponga de pie primero para después poder salir y nosotros ser el buen samaritano a otras personas él tiene que ser el ejemplo primero que nada él tiene que ser ese buen samaritano para nosotros todos necesitamos a Jesús para que sane nuestras heridas no solo nuestras heridas físicas sino nuestras heridas espirituales que nos aquejan este es el gran beneficio de la confesión frecuente y de quitarnos esa carga de encima y no estoy hablando solamente de confesar los pecados mortales obviamente siempre tenemos que confesar todos los pecados mortales pecados contra los mandamientos pecados contra los preceptos de la iglesia pero estoy hablando de incluso aquellos pequeños pecados pecados veniales los pecados que dañan nuestra relación con Dios no solo aquellos que la cortan como el pecado mortal sino esos pecados que dañan la caridad poder ir al sacramento de la confesión y no demora mucho tiempo y simplemente confesar esos pecados veniales aquellos pecados pequeños que son obstáculo en nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo la semana pasada celebramos a San Francisco y él fue un gran modelo es un gran modelo para nosotros aquí en esta parábola específicamente si hay una cosa que San Francisco detestaba era la lepra estoy leyendo la vida de San Francisco recuerden que fue el encuentro con el leproso que fue la fuente de la conversión inicial de San Francisco su cambio de vida lo que él detestaba y de lo que se alejaba se convirtió en el deseo ferviente de su corazón consolar e ir a la ayuda de aquellos que sufren primeramente lo que San Francisco detestaba se convirtió con la gracia de Dios cuando él fue transformado y cuando le permitió que Jesús fuese su buen samaritano por decirlo así que levante a Francisco y le muestre a San Francisco el camino eso se convirtió en el deseo único de San Francisco de salir y sanar heridas que estaban afligidas con dolor aquellos que se habían desviado del camino todos conocemos personas que sufren físicamente mentalmente o incluso espiritualmente quizás algunos de nuestros televidentes allá afuera con los que hablamos a los que hablamos hoy a través de la televisión o la radio o internet y hoy el desafío es ¿podemos permitirnos a nosotros mismos ser como el buen samaritano? primero que nada como ya dije permitir que Jesús sea nuestro buen samaritano que nos salve que nos redima para que podamos ser ese buen samaritano quizás alguien que se encuentre con alguien que se encuentre cerca de nosotros concluyo con un poema de Santa Teresa de Ávila escrito en el siglo XVI ya lo he leído anteriormente pero realmente resume la lectura y como debe ser nuestra respuesta Cristo no tiene cuerpo sino el tuyo no tiene manos no tiene pies no la tierra sino los tuyos tuyos son los ojos con los que Él mira al mundo con compasión tuyos son los pies con los que Él camina para hacer bien tuyas son las manos con las que Él bendice al mundo tuyos son las manos tuyos son los pies tuyos son los ojos tú eres el cuerpo no manos ni pies en la tierra sino los tuyos tuyos son los ojos con los que mira con compasión a este mundo Cristo no tiene cuerpo en la tierra sino los tuyos el tuyo hemos de permitir a Jesús que sea ese buen samaritano para ustedes para que los salve para que los redima para que podamos ser con la ayuda de Dios ese buen samaritano a los demás mirar a otros con compasión ponerlos de pie y llevarlos a nuestro Señor Señor